Y una pelea entre vecinos dejó a un hombre herido en el tobillo. El departamento de Alguacil del Condado Hidalgo informó que acudieron a la cuadra 2700 en la milla 7 al norte de Hueslaco. Al arribar encontraron a un hombre con la herida de bala quien confirmó que había discutido con su vecino y este disparó en varias ocasiones hacia el suelo. Una de estas balas lo golpeó, por lo tanto, fue enviado al hospital mientras continúan tras la pista del sospechoso.